Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay en este caso es Paladines o Paladines para PC, lo tengo también para PC4, es gratuito, lo puedes descargar no suena bien decir que es la competencia de Overwatch, pero sería como la competencia de Overwatch pero no está bien decirlo porque tienen sus similitudes y a su vez tienen sus diferencias pero bueno, es gratuito y te invito a jugarlo, vamos a ver que tal se nos da, anteriormente lo jugué en la PS4 y ahora lo vamos a jugar en la Playstation, y ahora lo voy a jugar en PC, perdón si has visto el gameplay que he subido antes de Overwatch, pues compáralos, ves el de Overwatch y ves este es el de Overwatch, no tiene el sistema de cartas que este tiene, y vamos a entrar, a unirse a la partida me pide elegir un héroe y voy a elegir a Pip, que es el único que conozco, no conozco otro y de hecho no he desbloqueado otros vamos a ver que tal se nos da, tenemos un caballo, gafas pues tenemos solo estas aquí tenemos esto predeterminado, bueno estamos listos, vamos a probar vamos a ver que tal se nos da, ya hemos probado el Overwatch en un gameplay que es bastante bueno está en castellano, los textos, los diálogos, también está en castellano y este no está en castellano los diálogos, pero si los textos bueno parece que vamos, por supuesto hay gente que tiene el micrófono activado ok, estamos listos, coge esta no, si coge esta equipar yo estoy listo, veis que es un poco parecido, los héroes son diferentes y faltan 15 segundos lo que me gusta de este personaje es que dispara una especie de bomba o de globo de agua, mira no es un globo de agua, ahí tenemos caballito ok, la batalla ha comenzado y nos vamos este tiene caballos que el Overwatch no tiene para moverte bien, le he dado, le doy, me doy creo que he matado a alguno eh dale que lo tengo bien, nada no puedo no pude pudo él conmigo oh no según lo que estaba viendo yo mira como me daba o sea, ahí la repetición no sabía de donde me disparaba bueno, el sistema que se ve aquí también es diferente llevo una eliminación pero también se ve diferente ya el que te guste ya el que te guste pues va con cara a gusto ah cada persona pues tiene su gusto que si te gusta el Overwatch, que si te gusta este es igual, pero son muy parecidos el sistema de juego no se que no quieres pagar el Overwatch o no puedes pagarlo bueno pues te bajas este que es gratuito ya te digo que lo tienen para PS4 también y está bastante chulo mira cuántos he matado uy llevo 4 llevo 4 llevo 4 en PS4 también creo que me fue bien es que no recuerdo porque lo grabé hace 2 días que bueno lo podéis ver vamos 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 no que pena que pena ese siempre está dando repeticiones como te matan para que aprendas jaja pero el Peach ese está gracioso o que pena este está muy gracioso voy a lanzarme por aquí vamos 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 si me ayudan entre todos podemos bien ya te digo que se puede bien bien este está herido dale 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 bien me llevo unos cuantos me llevo unos cuantos me llevo unos cuantos y este me gustó no se que ah mira tiene la E no se que se que puedo tirar con la Q una especie de 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 líquido para curar a mis compis mira es que me ha dado unos cuantos no no esta madre este Pipa ayuda bien doble oh ayudo 14 llego madre de dios 14 fácil decirlo bueno señores espero que te esté gustando el gameplay que estoy haciendo no estoy comparando los dos para mí son juegos buenos estoy aprendiendo a jugar los dos, soy nuevo en los dos, pero es bueno que los veas, ya te vuelvo a decir que si tienes la posibilidad de comprarte el Overwatch, cómpratelo, este es gratuito, este lo puedes tener siempre, que tú quieras, yo de hecho lo tengo, tengo los dos, si los puedes tener, incluso tengo este, ya te lo digo, en PC y en PS4, pero son buenos, incluso hay amigos que puede ser que no tengan el Overwatch porque no pueden pagarlo o lo que sea. Uff, se ha molestado, viene como naranjito, bien, bien, hasta la forma final es muy parecida, no se puede eliminar las similitudes, bueno, racha es de dos, la racha es de dos, puedo comprar objetos, esto es el que me pierdo, no lo voy a mentir, va a estar activado la autocompra, bueno, para los novatos como yo que no sabemos qué es lo que tenemos que comprar, está bien. De verdad que está chulo, están chulos los dos, o sea que estoy con la fiebre ahora de jugar los dos, lo que me falta es tiempo, porque bueno, tengo que ir al trabajo y todo eso, pero son una pasada. Si quieres jugar conmigo, recuérdate de agregarme y escribirme, en este caso este es con Steam, y el otro no, el otro es de Britsa, y comunicarme que quiero jugar conmigo y jugamos, hey. Bueno, antes hice 14, no me recuerdo cuántas veces me mataron, pero vamos a ver cuántas veces, ahora. Oh, no, me mataron los otros. Bueno, señores, yo no voy a, no voy a darme mala vida, voy a intentar matarles, para que aprendan a respetar. Vamos. Vamos. King. vamos 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 bien oye bueno, cuántos muertos cuando esquizo vea esto como estoy aquí matando como un desesperado va a creer que soy un profesional y en el Overwatch ah, lo importante es que vayas probando todos los héroes también Overwatch ir probando todos los héroes es bueno porque no sabes que héroe te puede gustar sabes, si quieres ser healero aquí sí que me pierdo un poco con los héroes qué clase tiene cada uno no lo veo tan claro pero bueno, sería cuestión de ir probándolo yo solo he probado a este ya lo dije bien vale, se está hecho un killer aquí no, se curó dale, dale, dale lo tenemos no se cubre más bien 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 suena como globitos de agua ¿cuántos llevo? 28 madre de dios soy reconocible no, no, no no lo maté ahora sí defensa exitosa bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo que yo todos los comentarios los leo y compártelo lo dejo hasta aquí no voy a continuar porque es tarde me tengo que ir a dormir mañana a trabajo hasta la próxima y gracias por estar ahí gente gracias, gracias, gracias chao gente gracias